Cuando andas de mal humor Que no me agrandas a mi cabeza Cuando te dan toques ¿Me lo presas? Sí ¡Ay! ¡Maldita! Cuando te pones nervioso la entrevista A ver amiguito, dime, ¿cómo crees que van a quedar esta noche? Eh, como desde el Estadio Azteca ¿Pero cuál marcador va a ser? 2-1, 3-3, 2-3 5 gols Le voy a dar a América ¿Y cuándo crees que van a quedar? Como 7 días Cuando te avientan un piropo Cuando traes los iPhones 15 ¡Órale! ¿Cómo se llaman tus zapatos? iPhone 15 ¿Cómo? No te escuché iPhone 15 Ah, trae los iPhone 15 ¡Guau! Están padrísimos Cuando eres chismosillo Y lo... Y aventé la escoba O sea, mi chito fue como que la viento Para que se vaya, ¿no? Pero por la verdad se fue Se quedó... Se metió Y yo como que pidió un grito cuando se metió Así de... ¡Ah! Los juegos en mi país Cuando regañas a tu perrito Cuando cuidas a tu casimerito Cuando bautizan al profe de historia En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien Y anda a él Y yo le mojo mi camiseta Muy bien Páralo Te caen los otros Uy, te trae una nueva Ya ¿Cuándo vas al Walmart? Poli Está pasando muchas veces Porque mi mamá y mi primo son negros O porque piensa que vamos a saltar la tienda No Nada de eso Es mi recorrido Las cámaras Las que filan No, yo Yo nada más hago acto de presencia Sí, gracias Yo tengo que hacer mi rondín Sí No puedo otra cosa Sí Bueno, gracias El niño paquete Estoy listo para que me manden a Corea O a Estados Unidos Así para respirar con una luz Cuando te hacen enojar ¿Por qué? ¿Por qué me caes de camino? Porque tú me estás peleando Tú me estás peleando Tú me pesaste Mira tu tita Cuando te dejan sola ¿Fuiste la que pintó la perra? ¿No? ¿Quién pintó la perra? Estaba en mi piso Entonces ella empezó a rascar Y entonces se pintó toda ¿Ella sola se pintó? Sí, porque entonces empezó a oler Y todo eso Paula ¿Quién pintó la perra? ¿Quién pintó a Jade? ¿Ah? ¿Por el pie? ¿Quién la pintó? Cuando le vas al Chivas ¡Chivas! ¡Vámonos! ¡Chivas! ¡Chivas! ¡Venga! ¡Venga, bro! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! Cuando te sabes defender Si te dice el niño orejón ¿Qué les vas a decir? Eh... No me importa Yo papo ¡Claro! Cuando le vas a la máquina Mario Yo le voy al Pumas ¿Y tú, papá, qué equipo le vas? A los Pumas ¿Y tú, bebé? Al Cruz Azul No, papi ¿A cuál? Al Cruz Azul No te escuché Cruz Azul No, al Cruz Azul no Al Pumas Al Cruz Azul Pumas, Pumas, Pumas El niño le voy al Cruz Azul Ay, papi Cuando te dejan con tu abuelito Cuando andas aguitadillo Cuando se cruzan en tu video Cuando te da un ataque de risa Tengo que... Tengo ganas de hacer pucón Vaya, así te va a ser el oso Ay, me limpio Cuando le vas al Cruz Azul Cuando sacas los prohibidos Hola, me presento Soy Eze Pérez Por favor, quiero que te mueres No es cierto Pero sí te voy a llevar A la isla perdida Dile a tus amigas Que aquí les voy a chupar las patas Vénas en acá Te voy a presentar Esta morra Que ama bella rosa Ama bien monosa Supercalibragilistica espiralidosa Saludito de la buena No es saludable Adiós Cuando te dan consejos Estaba contando a mi sofrino Que ahorra Ahorra, güey No, tú ya empiezale Con tus ahorritos Cada que puedas, güey Métele a la cuenta No, es que Ahorita de hecho Tú estás perdiendo el tiempo No, no A mi edad Tú ya Para que no batalles Es que a mí Yo te estoy diciendo esto Porque la neta A mí me hubiera gustado Que me hubieran dicho, güey No, la neta Métele a tu sabor No, güey Igual que tú Puro mamá chupón Y chiche No, la vida no es así La vida está bien cabrona Cuando te vas a Estados Unidos Diario andamos trabajando aquí A lo mejor A mí no me ven escarbando O haciendo algo con una pala Pero yo soy el que dirijo Qué hacer y qué no hacer Y dónde y todo Todo es trabajo Mira Cuando está temblando Véanse, está temblando Se va a caer la casa ¿Por qué dices eso? Estoy jugando Estoy jugando ¿Te sentís? Sí, yo sentí Estaba mareando Y yo dije, ¿qué onda? Nosotras se movían las cortinas Así, así Y la cama también Está temblando Porque Cami se cayó Cuando te sorprendes Cuando te confundes Estas son Eso es un cohete, mi amor ¿Vos sos una moneta? Va a chiflar y a explotar Es verdad El niño tiktoker ¿Qué? Como hacer video Así Así Ok Cuando te gustan mayores Cuando te hacen cruzazulino Un día mi viejo me dijo Vas a sufrir más que disfrutar Con esta camiseta Y por eso te vas a enamorar de ella ¿Cuánta razón tenía? Cuando conoces a tu ídolo Cuando ya no tienes ganas De chambear El niño pediche ¡Mamá! Ya me lo pinté, amigos Ay, no, es tu morrito Mamá ¿Dónde? ¿Me puedes llevar el Walmart ahorita? No Ya me lo pinté Miren Me pinté las cejas también Ay, hijo de la chingada Ahorita te voy a llevar Si no haces caso, no Y me pinté los brazos Ay, gracias Eres la mejor mamá del mundo Quítate, pues Quítate Sí, sí, sí Toda me pinté A ver, ahorita que me lo enjuague Ay, ya, cállate Cuando te dejan con tu papá Vamos a comer Mi patita Mi patita Con patita Con patita ¿Con qué? Vamos al queso Vamos al queso Ay, no, no, no Ay, yo no sé dónde está ese libro El Niñote Hola Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, belleza Los Niños del Futuro ¿Cuándo quieres una sonrisa? Sonrisa Oye, mamá ¿Me pones una sonrisa a mi Mickey así? ¿Quieres que le ponga una sonrisa a tu Mickey? Sí, sí, sí ¿Cómo? Así Pero es que Es que no sé cuál sonrisa estás hablando Así ¿Así quieres que le ponga la sonrisa? Sí, así Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la